El Real Madrid tiene a Casillas. El FC Barcelona tiene a Claudio Bravo. El Atlético de Madrid, a Miguel Ángel Moyano. Y el Lenense, asegura, un portero de primer nivel. Porque con él, yo creo en la salvación. ¿Y tú? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.